Rato Boy, un niño viene a aquel combazo, mas oh, chamó a atención de más una equipe, porque a Lopes va sofrendo con más una equipe, ¿eh, Yel? Eh, VIP de la distancia, Rato Boy pido cauteado, mmm, si ahora clicar, da para levantar, vamos a ver, si no clicar... Si, no, lo están levantando, no va a pasar nada, yo creía que le iban a puchar, pero... ¿Será? Es mejor... Mira, mira, lo pueden montar en el carro, si, lo pueden montar en el carro, WTF, no sabía eso, loco, le estaba preguntando eso en el directo de esta mañana, Eh, que si, se podía montar ahí a los jugadores cuando están tumbados en el carro, pero mira, lo llevan montado, pero van a puchar, van a puchar así, loco Van a puchar, ya tiene uno en el piso, uff, oscuro el piso, Federal tumba a M2M, Rafinha tumba Federal, loco, VIP se la va a hacer aquí a Twisted Minds Uh-huh, ya Rato Boy estaba en el piso, solamente queda guisado Ahí le llegan por la derecha, guisado, GG, loco, muy mal push ahí por Twisted Minds Tenían que parar, pero es que la zona, yo creo, ya pega demasiado, no iban a poder parar ahí Vamos a ver... Te cubo aquí un push fácil, un push fácil, dos gente... Se quedó parado, loco... Loco, esto debería ser un push fácil aquí, loco, pero mira, perdieron a uno... Mientras que no pierdan a otro aquí los muchachos también... Vamos a ver, colega, vamos, colega Vamos, colega, que la gente habla M de ti, pero yo voy a ti, carajo Ojo, lo quemó, lo quemó Qué suerte tienen, dice que no entró la molota acá adentro, loco, mira, dice que a mitad se quedó Mira, 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 pero se va a morir Ufff, buena, loco, pero yo creía que lo iban a... Ufff, buena, loco, pero yo creía que lo iban a... ¿Y quién tumbó a colega, entonces? Oh, Laurilo... Efe, loco... Se jodió, te cu... Un push a dos gente, loco, terminó eliminando al equipo completo Miren, 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 miren... Ah, chono... GG's... Y ahí... Spotro no se va ni a mover... Wtf, yo... GG's, mi loco... Miren, 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 miren...